Jorge Eliezer Torres Yo gozaba de mil placeres Con tantas muchachas bonitas Había un montonón de mujeres Que me prodigaban caricia Y hoy esas mismas mujeres Me han enredado la pita Y hoy esas mismas mujeres Me han enredado la pita Porque ellas Al principio se portan bien Te dicen papi, te amo, te adoro Y todo es color de rosas Y tú sigues Mordiendo el suelo Pasando bueno Con una y otra Pero después Se enreda la cosa Gozé una, gozé cuatro, gozé diez Y viva con una sola mala más Porque el hombre que vive con dos y tres Siempre vive con la pita y guerrera No le alcanza la comida Ni para comprar la ropa Porque lo que le da una Le hace falta para otra Y comienzan los reclamos Y se pone peor la cosa Porque lo que le da una Le hace falta para otra Rafael Agulú y Gustavo Rojas El gaba de Montería Bien sin celejo Emilio Núñez Bien apartado ¡Mai Mosquera! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí le pasó a un locutor amigo! A un artista y un ganadero Dejaron su hogar y sus hijos Y buscaron amores nuevos Y hoy están arrepentidos Pidiendo perdón al cielo Y hoy están arrepentidos Pidiendo perdón al cielo Porque ellos Empezaron a ver defectos En la que fuera la más querida La infiel compañera ¡Qué tristeza! Se dejaron Convencer por un entusiasmo Un rato bien chévere Falsas caricias Y están colgando Mando en la cabeza Y han perdido A Chacalabas y Miel Y no encuentran el camino A regresar En la calle hay que hacer las cosas bien Y no andar con la pita y que enredar Quien confunde los placeres Con el amor verdadero En cualquier rato se queda Sin lo suyo y sin lo ajeno Como dijo el sabandero Sin abarca y sin sombrero Por andar de sinvergüenza Se queda viendo un quispero Si una le pide una vaca Otra le pide una sierta Y cuando lo ven sin plata Ahí lo mandan pa' la porra Que bueno tener mujeres Y vivir con una sola Que tenga muchos billetes Aunque sea maluca y gorda Hay que tener cuidadito Para no tener problemas Porque de pronto te quedas Sin la tuya y sin la gente Sin la tuya y sin la gente